Fue asesinado a balazos el cantante de música grupera y corrido Samuel Barrasa Rivas, cuando se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial en Tijuana, al parecer fue víctima de algún grupo del narcotráfico. Aunque el crimen ocurrió el pasado 16 de julio fue hasta apenas unas horas que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, de Baja California dieron a conocer que en dicho ataque murieron el cantante y su acompañante. El crimen ocurrió la noche de este 16 de julio en el estacionamiento de la Plaza Galería Cipódromo en el municipio fronterizo de Tijuana, en el estado de Baja California, en México. El hombre quien también murió en el ataque fue identificado como Luis Edel Hernández Frías, de 34 años. Samuel Barrasa Rivas tenía 35 años al momento del crimen. A decir del comunicado de la Procuraduría de Justicia del Estado, el músico perdió la vida junto con su acompañante luego de que ambos presentaran múltiples disparos en el tórax y la cabeza. La Fiscalía General del Estado ordenó el levantamiento de los cuerpos para que fueran trasladados a las instalaciones de la morgue local. Samuel Barrasa era conocido por interpretar canciones como La Noche Ideal y La Parvada. Reportes de medios locales informan que apenas semanas atrás, el cantante sufrió la pérdida de su hermano Misael Barrasa, quien también murió en un ataque armado. Se trata del segundo asesinato de un cantante en menos de dos semanas en México, luego de que el pasado 6 de julio, el intérprete de narcocorridos Luis Carlos Mendoza García y su hermano Rani Mendoza García, quienes formaban parte del grupo musical Los Rinaldos, fueran acribillados en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Según testigos, varios sujetos dispararon con rifles de asalto contra la camioneta donde las víctimas viajaban por lo que la unidad quedó con decenas de impactos de bala de arma larga.